¿Qué es la Aula CESGA? Yo creo, pues, líneas de trabajo en docencia y investigación pioneras en lo que se refiere al e-learning y la formación con tecnologías. A mi trabajo, desde luego, al grupo de investigación llevamos 10 años trabajando con la herramienta. Lo que aportó fue, primero, el despegue, el aporte, el soporte tecnológico a la investigación y la posibilidad, sobre todo, de experimentar con herramientas libres, ¿no? Que en Galicia, desde luego, estamos muy vinculados a herramientas propietarias y muy cerradas, poco flexibles. ¿Qué es la Aula CESGA? Especializados, niños y alumnos inexpertos en la tecnología. Otros 10 años más, mejorando, integrando nuevas aplicaciones y, sobre todo, en colaboración con la Universidad de Santiago. Para nosotros es un honor y es un lojo colaborar con el CESGA. ¡Gracias!